Hola amigos, en los tiempos de la tecnología digital internet cada vez más personas de las familias más comunes y corrientes se hacen populares. Ganan millones y son líderes de la opinión, pero así como la fama llega rápidamente, también puede desaparecer de repente. Y ante todo el temor de dejar de ser un ícono para la juventud, muchos famosos están dispuestos a hacer cualquier cosa. Desde cambiar su imagen y sus principios hasta mostrar una falsa modestia por todo su alto nivel de riqueza. Del mismo modo, muchos futbolistas famosos han sido aclamados por la prensa como personajes increíblemente humildes, capaces de demostrar acciones altruistas y de negarse a los lujos de la vida. Y hoy amigos, vamos a hablar de un hombre cuya bondad y sencillez simplemente no se puede negar, ya que le ha demostrado al mundo que tiene el corazón más grande y bondadoso. Sus padres le pusieron el nombre del rey Ngolo Diarra, gobernante del imperio Bámbara. El niño tuvo una infancia y una juventud como la de la protagonista del cuento de la Cenicienta, en la más absoluta pobreza y en ausencia de cualquier regalo del destino. Y como ya habrán adivinado, hoy les hablaré del centrocampista de la selección francesa Ngolo Kanté, que no ha dejado de sorprender a la sociedad y a los periodistas con sus acciones. Pero primero vamos en orden. El pequeño Ngolo nació el 29 de marzo de 1991 en los suburbios de París, a donde sus padres se habían trasladado en busca de una vida mejor desde la colonia francesa de Malí. Pero en vez de esto, les aguardaban años difíciles. Su madre trabajaba como limpiadora y su padre como recolector de basura. Y desde luego apenas les alcanzaba dinero para alimentar a sus ocho hijos. Ngolo había experimentado una vida en la que cada día tenía que luchar por una vida digna. Cuando el niño empezó a ir a la escuela, la familia experimentó una tragedia. Su padre falleció y dos años después, su hermano mayor. La situación desesperada se complicó el doble, y el sentido de responsabilidad del niño hacia su madre lo obligó a asumir el papel de pequeño sostén de la familia. Para poder comprar algo de comida, Ngolo se incorporó a la empresa de su padre, donde recogía residuos en su barrio y recorría varios kilómetros al día limpiando las calles de la ciudad. Pero sobre todo, le gustaba limpiar la basura del estadio de fútbol que dejaban los hinchas. Donde Ngolo se distraía a menudo de su trabajo viendo grandes partidos de varios equipos. Pero lo que más le gustaba al chico era que podía ir a los partidos de fútbol totalmente gratis. Así el pequeño Ngolo no se perdía ni una sola tarde de fútbol y poco a poco el fútbol se convirtió en una auténtica afición para el niño y luego en su gran objetivo. Por lo que su madre envió a su hijo a la academia local con el último dinero que tenía. Ngolo era un chico reservado y modesto. Nadie entre los chicos o los entrenadores sabía algo acerca de su familia ni de su difícil situación. En 1998, la Copa Mundial de la FIFA se celebró en Francia y este gran acontecimiento marcó al chico de por vida. El gran juego de la selección nacional, compuesta casi en su totalidad por inmigrantes, lo inspiró para arriesgarse y hacer del fútbol su profesión. La perseverancia y la concentración en los resultados y el entrenamiento diario en el club juvenil comenzaron a dar sus frutos. Pero Kanté respondía a todos los elogios con una tímida sonrisa y luego se apresuraba a volver a casa con sus hermanos y hermanas. A pesar de su pequeña estatura, el jugador más joven del equipo siempre mantuvo una gran agilidad. Y fue gracias a su esfuerzo que el club obtenía una victoria tras otra. Era el único jugador que escuchaba y hacía absolutamente todo lo que le decían. Por eso una vez que el entrenador hizo una broma y lo retó a aprender a hacer malabares con el balón 50 veces en dos meses. Un golo se lo tomó en serio y sorprendió a su entrenador. En el 2010, Kanté dejó su primer equipo juvenil para irse a otro club de jugadores jóvenes, el Boulogne. Fue aquí donde el joven jugador comenzó a hacerse notar. Solo era un paso de una docena. Lo siguiente fue Inglaterra y su triunfo como parte del Leicester en la Premier League del 2016. Kanté fue el único jugador que abandonó el club en verano. Y su salida resultó ser un factor importante en el dramático declive del Leicester. El éxito incomparable de Kanté atrajo la atención del club Chelsea, que se encuentra entre los 10 clubes de fútbol mejor pagados del mundo. ¿Podía un niño de 7 años que recogía basura en los estadios imaginarse que un club como ese le ofreciera un contrato de 5 años y pagaría por él nada menos que 42 millones de dólares? Kanté se mostró enormemente agradecido, no solo por la generosa oferta, sino también por la oportunidad de entrenar con futbolistas legendarios y con el renombrado entrenador Antonio Conti. El futbolista alcanzó su punto más alto cuando su gran esfuerzo le permitió conquistar el trofeo de la Copa del Mundo en el 2018. Incluso en una ocasión tan emblemática, Kanté no consideró necesario mostrarse abiertamente feliz ante miles de aficionados, por lo que se avergonzó antes de sostener el trofeo de la Copa del Mundo. Una situación que solo su compañero de equipo pudo remediar poniéndole literalmente la copa en sus manos para posar ante las cámaras. En 1998, tras la victoria de Francia, el niño de 7 años se prometió a sí mismo que también ganaría el trofeo para su país. La modestia innata de Kanté inspiró a sus compañeros de equipo a convertirlo en un ícono de la selección, y llevó a la creación de una canción que se convirtió en un verdadero éxito. Todo lo que he mencionado antes son solo los logros deportivos del chico, pero lo mejor está por llegar. Después de todo incluso a pesar de sus innumerables victorias y sus impresionantes ingresos, se le considera con razón el hombre más bondadoso que no se ha dejado cambiar por el dinero en lo más mínimo. Mientras que sus compañeros del equipo andaban en autos caros y yates, Kanté, con unos ingresos de 15 millones de libras al año, incluidos los ingresos por publicidad, sigue conduciendo un viejo Mini Cooper, o incluso va a pie, porque los aficionados lo han visto a menudo paseando por la ciudad. Motivado por su deseo de recibir un salario íntegro y pagar los impuestos en su totalidad, N'Golo se negó a transferir su salario en paraíso fiscal. Y la información sobre las obras de caridad de Kanté salió a la luz completamente por casualidad, ya que N'Golo no dice nada al respecto y no lo va anunciando al mundo. Solo en el 2018, el futbolista destinó 6 millones de libras, es decir, un 40% de sus ingresos anuales en ayudar a orfanatos y escuelas africanas en Malí. N'Golo también destina enormes sumas al tratamiento de niños enfermos. El ejemplo más notorio fue cuando recientemente Kanté pagó las operaciones de dos niñas que necesitaban urgentemente trasplante de órganos internos. Sus padres simplemente le escribieron en las redes sociales y el chico les respondió, ¿solo imaginan? Pero eso no es todo. Otro ejemplo de las sencillas del chico tuvo lugar cuando tras las oraciones en una mezquita, un aficionado se acercó a N'Golo e invitó al futbolista a cenar a su casa. Pronto las fotos de esa noche estuvieron en todo internet. Porque ¿quién podría haberse imaginado a una estrella mundial jugando videojuegos con un aficionado común y corriente? Hubo varias situaciones fuera de lo formal, por ejemplo, después de que el Chelsea le ganara al Arsenal. Un aficionado del equipo perdedor se le acercó a Kanté, diciéndole que estaba muy decepcionado y N'Golo se disculpó de corazón por el resultado de su exitoso partido y lo apoyó. Pero la noticia más comentada ha sido la asistencia de N'Golo a la boda de un aficionado. Ya que este invitó a Kanté a la boda de su hija y por supuesto no esperaba que el futbolista aceptara su invitación. Pero qué sorpresa fue cuando la estrella del fútbol mundial asistió al evento con un regalo en la mano. Nadie podría haberselo imaginado, pero amigos, fue exactamente lo que ocurrió. Hace poco un aficionado vio a Kanté no en una boutique cara, sino en supermercado económico Asda de Londres. El aficionado cuyo nombre es Sarfaz Ahmed se acercó al centrocampista del Chelsea para pedirle que hicieran una foto juntos. Claramente Kanté aceptó, y Sarfaz publicó la foto en su cuenta de Twitter escribiendo, Fui de compras al supermercado Asda y miren a quién me encontré allí. Es un gran jugador y una gran persona. Fue muy amable al hacerse una foto conmigo y fue muy educado. Escuchó pacientemente lo que le decía. También es conocida la historia del Mini Cooper y un Golo. El caso es que un día un camión chocó con su auto. Un Golo no sufrió ningún daño, pero su auto sí. ¿Pero qué creen que hizo Kanté? Pues no se alteró por lo sucedido e incluso conversó amablemente con el conductor del camión. Tras lo cual firmó autógrafos a todos los peatones y se fue al partido contra Larsenal con una sonrisa en la cara. Lo curioso es que dos meses después su Mini Cooper seguía con el espejo roto y con rayaduras. El propio en Golo no le importa en absoluto y dice que no tiene sentido gastar dinero en cosas caras e innecesarias. Recientemente la ex defensa del Leicester, Cédric Kipré, contó otra curiosa historia. Desde hace algún tiempo, después de mudarse de Francia, intentaba encontrar una casa. No tenía mucho dinero en ese momento y no podía encontrar una vivienda adecuada. Cuando Kanté se enteró, le ofreció generosamente a Cédric su casa. Un Golo permitió que Kipré, su hermano y su familia vivieran en su casa totalmente gratis, simplemente porque podía ayudarlo. ¿Y por qué no? Más tarde, Cédric le dijo a los periodistas que está orgulloso de haber conocido a alguien como un Golo. El propio Kanté no cree que sea diferente de otros futbolistas cuando la gente habla de que es muy bondadoso y humilde. «Soy un chico bastante ordinario. No hace falta decir que soy el más bueno o el más agradable. Soy como todo el mundo. Creo que a veces exageran sobre lo que hago. Hay otras personas en el mundo que hacen lo mismo que yo», dijo un Golo en una entrevista después de que lo descubrieran haciéndose fotos con peatones comunes en la calle. Con su bondad y sinceridad, Kanté se ha ganado el cariño de muchos aficionados que lo consideran no solo un ídolo, sino un ejemplo, un verdadero mentor que ha demostrado a todos los niños de las regiones más pobres que solo se puede alcanzar una meta con esfuerzo. Y por supuesto, con fe en uno mismo. Y claramente, esto es cierto no solo en el fútbol, sino también en nuestra vida cotidiana. Porque lo principal es seguir siendo una persona sincera y el mundo seguramente te tenderá la mano. Amigos, ¿qué les parece la historia del ascenso de un chico pobre a las filas de los futbolistas más exitosos? Y desde luego la capacidad de no perder la cabeza por las grandes cantidades de dinero y ser simplemente uno mismo. Asegúrense de escribir su opinión en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Denle me gusta al video si les gustó y hasta pronto.